No más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Mo-da-bico Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Voy a tu ombelico Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, dame el mefico Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza Sentí la mezcoreza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito